buenas tardes señores un vídeo más aquí en el mercado municipal con el amigo salvador michel salón salú aquí está bueno pero quisiera estar aquí y vengan a gastarse los dólares saludos y que bendiciones y que se la pasen bien donde quiera que estén y acá está el amigo blanco y yo que digo elías el y yo que digo ya me la ganó oye vengan aquí a los pinches toros manden billetes a mi me acaban de mandar apenas ayer y denle gracias a dios sigan mandando para seguir pisteando sí saludos a todos los que han mandado en estos días familiares amigos y enemigos amigos y enemigos bueno a los enemigos también que dios los bendiga para que nos sigan bendiciendo a nosotros nos sigan bendiciendo a nosotros un saludo a todos los camaradas que se encuentran por allá que no pudieron venir por ciertas razones pasenla bonito echenle ganas que dios los bendiga a todos y a mí que no me olvide por eso saludito de la buena para ustedes a todos ustedes aquí este salud eso este trago es un brindis para ustedes muchachos señores señoras que tienen familiares por acá este saludos ahí está correcto y perfecto así es chava gracias por venir aquí una vez más aquí a Yutla Jalisco por eso vengan a consumir un rico ceviche de estados orgánicos para todos los que necesitan orgánicos para aquí con el salud 100% sabroso por eso condiciones a todos y salud y aquí enseguida por si traen más hambre de ceviche se vienen aquí a los tacos por eso miren aquí las tortillas calientitas hechas a mano allá está la tortilladora pero no quiere salir miren se esconde como la escuela se escondió pero miren aquí está este vale daleitándose un buen patito de caldito por eso y acá doña Félix échale échale mi yerno aliméntese coma bien y Sammy no quiere salir pero allá está es la mera mera aquí de la tortillería así que ya cuando llamen por teléfono aquí y inmediatamente tortillería González a sus órdenes cuantos kilos quieren y acá va mi vecino es lo más río la pura risa bueno pues muchas gracias por participar en el video ahorita lo van a ver ahí en el zancudo cevichero en el youtube ahí está finis video un Gracias.